La Benemirita Universidad Autónoma de Aguascalientes, en sus 46 años de existencia, ha sido semillero de grandes talentos, innovación tecnológica y desarrollo social. El programa Entrenamiento EmprendeUa 2019 tiene como finalidad despertar y desarrollar el espíritu emprendedor, así como las habilidades de liderazgo y potencial creativo e innovador. Para ello, conversamos con estudiantes, jóvenes emprendedores de nuestra máxima casa de estudios, los cuales nos platican su generación de ideas de negocios y proyectos de innovación. Acompáñenme. ¿Me pueden platicar por qué escogieron este proyecto que se presentó? Bueno, nosotros desde que estábamos estudiando sentimos esta necesidad de que aquí en Aguascalientes existiera una industria como tal, porque tiene poco la carrera de cine, hay artes escénicas, hay carreras artísticas, pero no existe como tal una industria. Entonces lo que queríamos nosotros es que muchos estudiantes y egresados tuvieran donde ejercer, donde crear esa industria y no tener que salir de la ciudad para hacerlo. ¿Cuáles son las características de su proyecto en específico? Queremos hacer cuatro foros, uno de pantalla verde, uno blanco, uno negro y uno acuático. También como talleres, salones de corrección de color, sonido, una isóptica pequeña y así, que esté completo al 100%. ¿Y cómo aplican los conocimientos de sus estudios en el proyecto y qué han aprendido al momento de aplicarlos? Pues, conocimientos de nuestros estudios, todo porque sabemos lo que se necesita para realizar la preproducción de cualquier proyecto audiovisual. Entonces nosotros, cuando estábamos en la escuela, veíamos esas necesidades y veíamos el equipo y las instalaciones que nosotros podríamos haber utilizado para que nuestros proyectos hubieran salido mejor. Entonces conocemos todo lo que se requiere detrás, que es lo que nuestros estudios ofrecen, todas estas instalaciones para que se puedan realizar todos los proyectos audiovisuales. Entonces estaríamos aplicando al 100% nuestros conocimientos de cine y muchas cosas porque también requerimos cosas de finanzas y cosas que no vemos en la carrera. Entonces esas cosas sí estamos aprendiendo, como todo lo administrativo, toda la parte más formal y de escritorio y de oficina. Entonces todas esas cosas hemos aprendido. Y por último, ¿es factible tener este producto para comercializarse? Pues sentimos que aquí en Nuevas Calientes sí. Bueno, al solamente existir dos estudios en la república, que es en México y en Baja California, aquí al ser un lugar céntrico y barato sentimos que sí sería factible. Sentimos que culturalmente también somos un país muy rico y realmente analizamos todos estos hechos y creemos que sí, sí puede llegar a serlo en el futuro. ¿Algo que quieran añadir más? No es un producto como tal, es un servicio y como dice ella, o sea, el que estemos en el centro, el que Aguascalientes esté muy bonito, tenga locaciones muy bonitas y haya mucha, bueno, todo está centralizado en la capital, entonces también ayudaría que haya algo en el centro para que se vaya descongestionando un poquito la industria en México y que exista aquí en Nuevas Calientes y vaya creciendo en todo el país. No solo ayudaríamos a cineastas, sino también arquitectos, diseños de modas, de muchas carreras, que no tampoco son de arte, por así decirlo.